Te vas a acordar de mí cuando más quieras quererlo Te vas a acordar de mí aunque jures nunca hacerlo Te vas a acordar de mí cuando llores de repente Porque el amor que te di no se olvida fácilmente Porque fui yo la que te enseñó a querer La que en cada par de se te dio todo el amor Fui yo la que te enseñó a amar La que en cada despertar dio Lo que nunca vas a olvidar Vas a acordar de mí cuando más quieras quererlo Vas a acordar de mí aunque jures nunca hacerlo Te vas a acordar de mí cuando llores de repente Porque el amor que te di no se olvida fácilmente Porque fui yo la que te enseñó a querer La que en cada par de se te dio todo el amor Fui yo la que te enseñó a querer La que en cada despertar dio Lo que nunca vas a olvidar 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 Lo que nunca vas a olvidar